Vivimos el intento Y más de una vez Yo toda verdad ya te quiero Y sé que tú también Olvidemos el pasado Volvamos a empezar Ignoremos comentarios Ignoremos el que dirás Es que contigo yo me siento el más feliz No hay nada que no quiera ser sin ti Tu sonrisa me hace suspirar Contigo es con la que yo siempre he querido estar Tú me haces feliz Mi gracias por existir No hay nada que no quiera ser sin ti No hay nada que no quiera ser sin ti No hay nada que no quiera ser sin ti